Te amo y este amor que nos unió se nos rompió en las manos y ahora no digas nada por quererte así debo irme adiós, mi amor no preguntes más el destino ya nos condenó no podemos jugar al amor un oscuro secreto nos une y me quiebra la vida en dos con fantasmas que giran y giran a mi alrededor Señor te amo y bebo cada la verdad que no me olvido amar te amo y este amor que nos unió se nos rompió entre las manos entre las manos a mi no me vas a engañar para algo somos amigas de toda la vida a ti te pasa algo yo lo estoy viendo me lo dice mi intuición intuitiva y me lo dice tu rostro que es el espejo del alma y los platos que tiraste al suelo estás enojada por algo Cachita sigue con tu trabajo está bien sigo con mi trabajo pero mi intuición me sigue diciendo que te pasa algo te indispusiste Cachita por favor no digas nada no digas nada no digas nada si no quieres que hable no hablo yo comprendo muy bien a las personas que cuando tienen algún problema quieren que nadie las moleste para poder pensar de todas maneras si quieres contar conmigo como somos amigas de toda la vida te quieres callar está bien me callo me callo como si callo la cocinera de vecinos y amantes que no le dijo nunca nada a nadie que la señora de la casa andaba con el carnicero la viste la película esa si la vi la vi y me acuerdo muy bien cuando la sirvienta envenena a la cocinera por charlatana disculpame Cachita yo me la agarro contigo y tu no tienes la culpa de nada te puedo hacer una pregunta sin que te enojes la que quieras el final de la película te lo inventaste ¿no? no me agarraste cuñado ¿eh? bien agarradito de las petugas te confieso que por un momento pensé de... en sacarte de encima pero soy buen perdedor eso si no te voy a dar el 50% porque el mayor riesgo lo corrí yo pero la información la tengo yo que la lengüita que se tiene que quedar quieta es la mía así que digamos que estás comprando tranquilidad podrías tomarlo como una inversión así lo tomo ahí hay 25.000 fresquito, fresquito la semana que viene voy a cobrar otros 50.000 así que vas a tener un paquetito igual a ese eso si, los 100.000 que voy a cobrar dentro de 3 meses esos son para mi ¿eh? ahí no vas a poder dar un besito a Frank me parece justo yo soy casi como dios aprieto pero en asfixio lindo departamento ¿eh? es un poquito chico pero digamos que para un soltero es perfecto qué onda trampa tiene esta parte ¿te gusta? sí, sí, mucho ¿no? si algún día te interesa usarlo consuelo a pedirlo claro, para que después lo vayas con el contarrita eh, cuñado, cuñado no seas talado yo soy muy fiel con las infidelidades de los demás lo tendré en cuenta hasta luego socio hasta luego con el cuento a Rita con el cuento a Rita con el cuento a Rita pobrecito ¿y por qué no a mi mamá? hola mami ¿Daniel no se quedó cenando abajo? no, no lo vi vino una invitada que yo no conocía Lila ¿qué Lila? ¿está abajo? sí pero con razón, ahora entiendo ¿Franco estaba tan contento? ¿contento? claro claro, porque Lila y Franco estuvieron a punto de casarse pero bueno, después ella se arrepintió y se fue es una mujer muy independiente y mi hermano jamás se repuso de esa frustración fue un dolor muy grande para él pero bueno, si ahora ella volvió seguramente vino a buscarlo Lila es el gran amor en la vida de Franco Celeste me alegro tanto por él, debe estar muy feliz ¿no? mi vida me cuesta hablar y no quiero llorar al decir mi vida ay, por favor, ¿por qué no se fue con Silvana y Bruno? por favor, ¿por qué se tuvo que quedar? ya sé, ya sé, no me digas nada sé muy bien por qué se quedó ¿ah, sí? ¿tan segura estás? pero por supuesto es del tipo de mujeres que se la pasan levantando la temperatura de los hombres me extraña tu manera de expresarte, ¿te crees? estás hablando de Lila como si fuera... y lo es, lo es, y mucho más por supuesto que lo es es la típica amante, la típica mantenida estás subestimando a Franco no, por favor Franco siempre se portó como un imbécil con ella en lugar de divertirse hasta se quiso casar yo no creo que Franco sea tan imbécil, por lo menos ahora ¿a ver cómo me das la razón? por favor, ella vino a pescarlo, estoy segura, no tengo dudas estás exagerando, apenas se han quedado charlando y abajo un momento, por favor Leandro ¿por qué te encerraste con Célica en la biblioteca? ah, le di un dinero que me pidió, sabes que le administro su capital, ¿no? ah, sí, siempre me intrigó eso hace tiempo se fue unos meses de casa y bueno, no sé, cuando volvió, volvió con ese dinero se encerró con papá y y le explicó a mí siempre me extrañó, pero papá no le dio ninguna importancia lo que pasa es que tu padre siempre fue un hombre verdaderamente discreto no le dio 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 cuidaste pasó mucho tiempo cuando hablamos la última vez, te juro, no lo podía creer lo que me decías te amo, pero me voy me quiero casar contigo, pero tengo miedo nunca lo entendí Es que era la verdad. Nunca tuve vocación de ama de casa. Siempre fui una mujer muy independiente. Cuando volví a esta ciudad, a pasar unos días, al reencontrarme, me di cuenta que estaba enamorada. A los cuatro meses habíamos fijado fecha de casamiento. Y estaba feliz, pero sentí pánico. En Europa, hacía lo que quería o no. Y de repente me encontré con un compromiso y tuve miedo de no ser feliz. Y lo que es peor, de no poder hacerte feliz, porque yo te amaba. Y te sigo amando como el primer día. Nunca. Déjame pasar. ¿Pero qué haces? Déjame, suélteme. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hola! 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 ¿Pero qué te pasa, Enzo? No sabía que te iba la onda sadomasoquista ahora. Eso viene por haberme traicionado con mi hermano. No me olvido del collar, mi amor. Ahora estamos a mano. ¡Enzo! ¡Enzo! Solo veía que me hiciste venir para cobrarte la deuda. ¿Le gusta el señor Franco, verdad? ¿Lo estaba espiando? Váyase, por favor. ¿Qué se imaginaba? ¿Que era usted la que estaba en sus brazos? Yo no me imaginaba nada. Por favor, váyase. Todas las sirvientas sueñan con sus patrones. Todas quieren ser la señora de la casa. Yo no quiero ser ninguna señora. Jamás podría serlo. Para ser señora se nace. Por eso usted es señorita. Tiene que irse de esta casa. Tiene que irse cuanto antes. Usted no es quien para decirme lo que tengo que hacer. Váyase de esta casa. Yo sé por qué se lo dijo. Váyase. Mientras pueda. Célica. No vuelva a entrar nunca más en mi cuarto sin antes llamar. Yo también sé por qué se lo digo. No, no me sigas hablando más porque me confundes y… Pero si estás confundido. Algo está pasando en tu interior. Franco, sé que me amas. Un beso no significa nada, Lila. ¿Ah, no? No. Y toda esa revolución que hay dentro tuyo no significa nada tampoco. No sé a qué te refieres. Te presiento. Es más, te siento, Franco. Ay, mi amor. ¿No te sientes conmovido? ¿Un poco? ¿Ahora? Va a ser mejor que te lleve. No sé si es demasiado tarde. Sí, va a ser mejor que me lleves. Pero no porque sea demasiado tarde. Al contrario. Creo que llegué en el momento justo. Creí que me iba a encontrar con cenizas. Y ahora estoy totalmente segura porque todavía hay fuego. No. 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 Mira. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Te quiero proponer un negocio? ¿Otro collar? No, no. Un hombre. Tu hermano. ¿Te gusta mi hermano? No es tu estilo eso, no es tu estilo. Pero para una tarde de lluvia está bien. Lo voy a tener en cuenta la próxima vez que llueva. No, se trata de mi cuñado. No entiendo. No hace falta que entiendas. Cinco lechugones verdes bien fresquitos antes de empezar. ¿500 dólares? ¿500 dólares? Uh-huh. Yo no tengo ningún cliente de 500 dólares en zoo. Cuando termine el trabajo, hay cinco igual. Si todo sale bien. ¿Cuándo quieres que lo mate? No, 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 no hay que matar a nadie. Hay que hacerlo muy feliz. Muy, pero muy feliz. Quiero que le enseñes todos los numeritos que te enseñé. No, 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 no. ¿Por qué te vas? Hace tiempo que te esperaba. Pensé que teníamos que hablar. Cuando te vi entrar, solo quise que me abrazaras, que me besaras y que me dijeras que lo que vi esta noche no lo vi en la realidad. Y sin embargo, te quedaste frío y duro. Es que... Es que hay algo que no te conté. Claro que hay algo que no me contaste. De eso ya me di cuenta. ¿Todavía quieres casarte conmigo, Franco? ¿Ella, yo y cuántas más somos las que escuchamos esa propuesta de matrimonio? No digas eso. No digas eso porque no es así. Lila, es pasado. Lila, es el pasado. Por favor, no me hagas sentir más tonta de lo que me siento. Despié. Sí. Despié. Maldita la hora en que lo hice. Maldita la hora en que vine a esta casa. Y maldita la hora en que me abandoné en tus brazos. No digas eso. Celeste, yo nunca te mentí. Siempre que te dije te amo fue porque lo sentí realmente. Siempre que dijiste te amo. Lo dijiste hace unas horas. Eso también es pasado. No, no me entiendas mal. No quise decir eso. Pero por favor, Celeste, no me confundas más. De modo que ya estás confundido. Esta noche te ibas a enfrentar a tu familia y le ibas a decir que te casabas. Y ahora estás confundido. La confusión es en la novia, ¿no? Claro. No es lo mismo una señorita bien que una sirvienta. No, basta, por favor. Con eso no... No me hables así. Lo único que vas a lograr es... Sí, ya sé. Lo único que voy a lograr es confundirte más. Te amo. Y de eso no tengo dudas. Lila fue importante. Sí, pero... En la hostería me dijiste que había habido muchas mujeres en tu vida. Pero conmigo por primera vez habías hecho el amor. ¿Ya ves? Dije hacer el amor sin sentir vergüenza. ¿Me mentiste? Nunca te mentí. No te mentí. Lila es otra cosa. Yo la quise. ¿La quieres todavía? Por favor, Celeste... ¿Te das cuenta? No puedes contestarme. ¿La quieres? Lo leo en tus ojos. ¿Qué hacemos ahora? Decimos que fue un exceso de felicidad y listo. ¿Y te parece que soy feliz? No. Eso es lo terrible. ¿Y eso es todo? Lila se fue a España y... y jamás volvió a saber nada de ella. Nunca hubo una carta siquiera. ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago con todo este amor que siento? Ese amor es mío. Te amo. Mírate. Dices que... Dices que... mi amor es tuyo. Y estás sentado. Vencido. Sin saber qué hacer. son nada más que palabras. Y uno puede elegir las palabras que va a decir. Pero las miradas no se eligen. Y tu mirada está muy lejos. tan lejos. Que por más que me ponga en punta de pie o salte muy alto, no la puedo alcanzar. Estoy... que estoy golpeado. Eso es todo. Es un viejo dolor que se me presentó otra vez. Pero te amo. te pido que me des un poco de tiempo para recuperarme. Eso es todo. Yo no entiendo bien estas cosas. Para mí el amor es o no es. Yo amo o no amo. Blanco o negro. Tienes todo el tiempo del mundo para recuperarte. Y para recuperarla a ella. será fácil. Lila por celeste. Para ti solo será un cambio de color. Lila por celeste. para ti solo solo será un cambio de color. Lila fue muy importante para mí. Lila fue muy importante para mí. Lila fue muy importante para mí. Franco. Lila fue muy importante Lila fue muy importante para mí. Lila fue muy importante últimamente. ¿Sabe que no me gusta? Es muy importante señora. Estaría afuera al menos tiempo posible. Ah importante, importante. ¿Qué importante puede ser? ¿Va a ver al médico? Únicamente algo de salud puede ser tan importante. lila fue muy importante. Ah. Pero claro, qué tonta como no me di cuenta. Está relacionado con el dinero que le dio ya a mi marido. Pero por supuesto. Qué tonta soy. Y usted qué discreta, Célica. No entiendo señora. ¿Cómo que no entiende? Célica, tiene un amante usted. Claro, con el dinero que le administra Leandro usted cobra unos intereses y eso le sirve para apagar el desahogo. Célica, por favor, ¿cómo no me lo dijo? Qué bien, ¿eh? No señora, no es lo que usted piensa. Célica, por favor, ¿cómo no me cuenta esas cosas? Qué mala es. A ver, dígame, ¿cómo es? Es joven. Tiene mucho pelo en el pecho. Es complaciente con usted. Seguro. Usted es muy reprimida. Va. Vamos, no tenga secretitos conmigo, qué mala, Célica. No tengo secretos, señora, no es lo que usted piensa. Tiene razón. Por favor. Ningún hombre del mundo sería capaz de hacer ciertas cosas, ni por todo el oro del mundo. Vaya, Célica, vaya. Y no vuelva. Me va a hacer mucho bien así, no volviendo. Lila baja enseguida. Yo me voy. No quiero llegar tarde al trabajo. Silvana. Nada. Dile, papá, que voy a llegar tarde. Yo no tengo nada que decir a nadie. Tú no cumples horarios, ¿no? Maneja tu tiempo y tu vida. ¿Qué quieres decir? Nada en especial. Eres joven y tienes todo por delante. Y adelante no hay fantasmas. Los fantasmas siempre vienen por detrás. ¿Te refieres a Lila? No, no. Me refiero a ti. El tiempo no siempre juega a nuestro favor. La gente cambia, los sentimientos también. Las heridas cicatrizadas son solo eso. Heridas. Viejos testimonios de las cosas que se han vivido. Pero no me hagas caso. Nos vemos después. Si tu intención fue sorprenderme, te diré que fracasaste. sabía que ibas a venir. ¿Qué? No pude resistirme cuando Teresa me invitó a tomar el té. No pude decirle que no. Y eso que intenté hacerle llegar la revista por medio de un cadete. Pero la llamé por medio de relaciones públicas. Pero por favor, lo que fue para mí verte ahí sentada conmigo. Hoy creí que infartaba. La cara que debo haber puesto. De cordero degollado. Hay dos dudas que a mí me quedaron de la noche de ayer. Una es sobre tu hijo, cuando llegó esa chica que dijo que se iba a casar con él. Nunca había duda de que a Teresa no le gustaba nada. Pero te vi preocupado a ti. ¿Qué pasa? ¿Tampoco te gustó? No. Yo jamás me interpondría en una relación de mi hijo, en una elección de mi hijo. Pero no hay duda que esa muchacha no es para él. No porque yo lo diga. Pasa que él está enamorado de otra chica. Y la llegada de Lila, no sé, pienso que pude haberle confundido. Espero que no se equivoque. Tengo otra duda. También te vi muy mal cuando Teresa humilló a la empleada. Cuidado que me sentí muy mal yo también. No es nada grato ver cómo humilla a alguien. Pero había en tu cara algo especial. No era un gesto de bronca, era dolor. Como si quisieras gritar tu impotencia. Sí, en mi cara debía haber algo especial, no hay duda. porque Celeste es algo especial. Ya lo creo, es una chica muy inteligente. Recuerdo la charlita el día de la fiesta. Esto te va a parecer una locura, pero no te imaginas lo parecidas que son Celeste y tú. ¿Cómo me ves? Oh, ¿estoy mejor o peor que antes? Estás distinta. Esa no es una respuesta. Es que no intenté responderte. Lila, vine a hablar contigo. Qué lástima. Porque tía Silvana es una mujer tan inteligente que nos dejó solos y yo tengo tantas ganas de estar contigo me muero porque estamos juntos. Y yo me muero por estar en otro lugar que no seas aquí. No quiero engancharme en ninguna historia, Lila. Ayer te lo dije. Estoy enamorado de otra mujer. Yo no te pedí que vinieras, Franco. Tampoco te tengo atado a este sillón. Puedes irte cuando quieras. Eso sí, sería una lástima que te fueras sin tener las cosas claras. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que adentro de esta cabecita hay un lío terrible. ¿Crees estar enamorado? Pero hay una duda enorme. Y adentro de este corazoncito todavía hay mucho de Lila que galopa y galopa y si sigo más abajo... Bueno, basta, Lila. Basta, basta. Por favor, una vez te equivocaste tú. Ahora, no quiero equivocarme yo, así que por favor no me busques más. No, no, no. Yo no te buscaré. Te amo. Eres el hombre de mi vida. Pero no te buscaré. Solo te voy a estar esperando. Solo eso. ¿Renunciar? ¿Y por qué quieres renunciar? Porque no quiero ser cabeza de turco, papá. No quiero ser el responsable de todas las desgracias que ocurran acá en esta empresa. Además, debieras conocerme mejor, papá. Yo puedo ser cualquier cosa, jugador, trasnochador, lo que quieras, pero asesino. ¿Qué estás diciendo? Nadie piensa semejante barbaridad. Pero te parece que no me doy cuenta cómo me mira Franco. Hasta ese abogaducho de pueblo me tira indirecta como si yo fuera un talado, un irresponsable. Papá, lo mejor va a ser que yo me llame a retiro por un tiempo. Hasta que consiga algo menos peligroso. Te pido perdón. Te pido disculpas. Yo... Esto es una manera de defraudarte, pero bueno... Yo traté de darte lo mejor. Traté de dar lo mejor de mí. Todo lo que tengo. Que no es mucho, ¿no? Pero... Yo me estaba acostumbrando a trabajar acá, a esta empresa. Estar a tu lado. Pero es así. Y estoy acostumbrado. Cometo un error y se me vienen todos encima. Es como si estuviera fichado por la policía, papá. Que no es verdad, no es verdad. Si cometiste alguna macaca... ¿Qué las cometiste? Yo estoy totalmente olvidado. ¿Olvidado? Olvidado, papá. Un solo olvido no alcanza para borrar el currículum de toda una vida. No te preocupes, no te preocupes. Yo voy a encontrar algo para hacer, ¿sí? ¿Qué vas a hacer, Enzo? ¿Qué? Dime, de pronto te puedo ayudar. En serio, ojo que me tomo la palabra, ¿eh? Ah, qué. Enzo, yo reconozco que en algún momento no te presté la debida atención. Para hacerte franco, me olvidé un poco de ti. Fuiste demasiado franco, papá. Franco. Él te acaparó toda la atención, ¿no? Yo siempre me sentí menos que él, desde chiquito. Siempre. Me acuerdo cuando volvíamos del colegio y mirabas el cuaderno. Me ayudabas a hacer los deberes. Hasta dibujitos le hacían. y para mí nada. Y a mí me dolía eso, ¿eh? Me dolía, pero me lo aguantaba. Me acostumbré. Y busqué refugio en mamá. que me veía más débil y me amparaba. Eso no va a volver a ocurrir, Enzo. Nunca más. te lo prometo. Adelante, viejo. Adelante. ¿Me llamó, señora? Sí, pase. Célica no está y se me parte la cabeza. ¿Le traigo un calmante? No, 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 no. No, ya tomé muchísimos. Venga, venga, hágame unos masajes. Es la célica. Por favor. Necesito que me haga masajes en el cuello. Es de la única manera que me relajo. Ponga aquí las manos en los hombros y con los pulgares gire así en pequeños círculos, pequeños, pequeños. Ay, por favor, tiene manos de gelatina. Apriete. Eso, muy bien. Así. Bravo, muy bien. ¿Y continúa? Sí, por favor. Siga siempre hasta que yo le diga basta. Ah, sí, ahí, qué bien. Ah, qué bien lo hace, Celeste. Me parece que de ahora en adelante usted me va a hacer los masajes. Célica tiene unas manos tan ásperas. Bueno, ya está. Puede retirarse. Permiso, señora. Ay. Ay, por favor, lo que dije, manos de gelatina. No, no hay caso, no hay nadie como Célica. No. No. No hay nadie como Célica. No grite, ¿eh? No diga nada que no estoy jugando. Váyase de esta casa. No. Usted es la loca. Usted es loca y es ladrona y no voy a permitir que se meta con mi señora. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina